Alzan flores de barro en las manos y un jardín de asombro el corazón El suelo se agita si me abraza porque tengo de almohada la pasión Ya nos vamos llenos de preguntas, no es la distancia mi destino Y todo lo hicimos por reírnos 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Entre amor urgente y el olvido Lo que duele tiende a estimular Y por contagiarme de estar viva Pongo empeño en la destreza de soltar Ya nos vamos llenos de preguntas No es la distancia a mí Desde ti Y todo lo hicimos por reírnos 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 Y todo lo hicimos por el gino Y todo lo hicimos por el gino Y todo lo hicimos por